Noticia dramática, tragicómica o digna de meterse en el listado de los premios Guinness. Porque en realidad Marina es una persona... La verdad que no sabemos qué le pasó, pero se perdió de haber ganado por lo menos un millón de pesos, ¿no? Un millón de pesos, exactamente. Ganó el loto y no se enteró. Yo te digo, la verdad, yo espero que no se entere. Me da un poco de culpa contarlo. Ya, a esta altura, tenés los oposores. Y sí, prefiero que no se entere a esta altura. No sabemos exactamente qué es lo que pasó. Es un ganador del loto. En la modalidad sale o sale, acertó los seis números. Fue el único. El 30 de diciembre se jugó en una agencia de Puerto Madryn, el último del año. Y ganó. Y ganó. Ganó. Ganó, pero hay un tiempo para cobrarlo. Hay un tiempo para cobrar y el tiempo está cumplido. Ya está. Ya está. Pero voy, no, perdón, me equivoqué, me enfermé, me fracturé, mi hijo... No. No, y además la agencia de Puerto Madryn, que tiene muchas teorías, se fijaron, a ver si estaba dentro de sus jugadores habituales. Claro, los que no juegan recién, voy a confesar, Seber me preguntaba, ¿no saben cómo se llaman? No, Fede, cuando vos vas a comer el loto no te preguntan el nombre. No te toman el DNI, una dirección. Pensaba recién, y pará, se fijaron en los apostadores habituales, los han llamado, los han consultado, ninguno de ellos. Ninguno de ellos, ninguno de sus jugadores habituales. ¿Qué es lo que suponen? En el local. Que puede haber sido un turista o alguien que vio en un cartelito, ¿viste el cartelito en la puerta que dice Pozo Vacante? En ese momento eran 340 millones de pesos. Camarita de seguridad en el local, acá arriba, y que registre, vea, diga, qué sé yo, este... No sé si, pero no saben cuándo se vendió, Fede. Se vende, o sea, son varios días antes de un salteo. Bueno, ¿cuántas personas pueden... Bueno, ya está, Fede. Era una muy buena idea que llegó tarde, como este ganador del loto. ¿Yo qué hago? ¿Te digo los números o no te digo nada? ¿Qué había jugado? A mí decímelo, yo no lo jugué, no lo perdí. Yo con la plata no me llevo muy bien, pero bueno, tranquilamente... No te llevas, se te escapa. No, qué sé yo, soy muy... Nada, no soy ordenado con la plata. ¿Sabes que tengo miedo que sea Fede Sever? Estoy un poco preocupada, me preocupa que sea Fede Sever. Pero hay un dato, que para ganar hay que jugar, y yo no juego. ¿No jugás? No, no. Bueno, 6. Pero dale un número, a ver, 6. 8. Lo digo con temor, porque mirá si hay alguien del otro lado, en este momento, dándose cuenta. 12. 6, 8. 17. 20 y 24. Capaz tenés el tiquecito ahí, lo usaste de señalador del libro que te llevaste a la playa de Puerto Madrid en diciembre. Y ahora ya está. La gente de la agencia dice que se fijó, además, si el pozo estaba cobrado y no está cobrado en otra agencia. No se cobró en ningún lado. Chau. Una cosa, ojalá no haya sido... A todos nos hace falta la plata, la verdad. Pero que no haya sido un caso de extrema necesidad, porque nos daría mucha pena. Por supuesto. Y que no haya ningún motivo trágico detrás de esto, que sea lo que todos suponemos que es una persona que jugó, se olvidó y nunca más. Sí, sí. Acá con Silvia estamos indignadas. ¿Con quién? Con la batería. Que no lo sale a gustar. Explica tu teoría. A ver, por favor. ¿Por qué razón? ¿Doctora? Claro. Digo, mirá, me acerco acá. Vení, vení conmigo. Anda, a ver, vamos poquitas ahí. Por favor, hablábamos con Paula fuera de cámara, el micrófono, y decíamos... A ver. ¿No te esperan un mes? La verdad que sí. Época de vacaciones, época de fiestas. Lo jugó el 30 de diciembre. Pero escucha, para, para. Silvia, para. Salía a los medios a buscar al ganador. Silvia, te pido un favor. Si vos jugás al loto y te ganás un millón de pesos, volvés, volvés. Pero capaz que no se enteró el tipo. Volvés. No, claramente no se enteró. Por favor. Pará, no volvió, le pasó algo, no importa, no sé. Pero chica, se juega ese día. Pero pará, no, pero puede ser. A ver, a ver. No te espera un mes. Uno a veces, el que juega siempre por ahí está pendiente, pero a veces pasa, uy, hay mucha plata en los juegos. ¿Tuviste un problema familiar en el medio? Lo que sea. ¿Tuviste lo que sea? Digo, no pasó un mes, la verdad, es que podría haber salido. Yo, la verdad, la verdad, no. Bueno, es justito, es justito, porque son tres... Esto es como las recetas, ¿viste? Que el mes que tienen 31 se te vence antes. Claro. Pero me parece que no. No se vence, claro. Acá hay un problema. Me parece que nosotros como... Me parece que ninguno juega muy habitualmente. Entonces pensamos que... Nos está faltando. Me parece que nos está faltando esa pata, que creo que... Yo voy a admitir esto. Las pocas veces que por algún motivo decís, no, pero fui jugada de altán, nunca me fijé. Yo nunca me fijé. Yo pienso directamente, claro. Yo pienso que la gente que juega habitualmente se fija, ¿o no? ¿No te acabas de agarrar un susto bárbaro en algún lugar que nunca te fijaste? Hace mucho que no juego a lotos. ¿No te acabas de agarrar como una idea de que a lo mejor ganaste? Capaz que no te fijaste en el 2012 y nunca lo sufriste. A mí la teoría de Silvia me cierra en esto y de Paula también, en este punto. Es decir, jugaste a ese juego que es posible, es un juego importante, porque es el loto de fin de año, no sé cómo sabes si tiene... Pero estás con tantas cosas a fin de año. Armando, que los regalos y que Papá Noel y que la cena del 30... Te cae mal el pan dulce. Un montón de cosas. ¿Qué se te pasó? ¿No te acordás? Pasaste casi como en forma habitual y se te pasó. Digo, me parece que en estos casos, haber hecho hace una semana, por ejemplo, cuando faltaba una semana para vencerse... Una alerta, claro. Rápido, mirá, los que jugaron en tal lugar, buscamos... Buscamos al ganador. Claro, eso es querer pagar, esto es no querer pagar. Yo les pido, pero yo me enteré hoy, chicos, y no salí a buscarlo. París, la puerta tuya. Con comisión, con comisión. Para salir a buscar con un gesto amigo. ¿Sabes quién, para mí, quién era el principal interesado? La agencia, porque se quedan con un porcentaje. Entonces, la agencia puede ser algo hizo. No sé si cobre igual la agencia. La verdad que no lo sé, entro en duda. Y tenés que tener el ticket, no sé cómo es. No sé cómo es, no sé cómo es. No voy a buscarlo, pobre hombre. Claro. Digo, mujer, no sé quién es. Yo insisto, mi deseo profundo es que no aparezca. A esta altura, que no aparezca. Por favor.